de cortometrajes, pero nos fue terrible porque no teníamos los recursos que existen hoy en día de los celulares, sino que nos tocó hacerlo en V8, en videocámara y eso editarlo era un chicharrón tremendo, eso quedó mal editado, definitivamente no fue una de las mejores experiencias en resultado, pero sí en la convivencia con los compañeros, reírnos, escribir el guión, nos creíamos Steven Spielberg, pero no nos funcionó muchísimo, hoy vamos a hablar precisamente con unos invitados que hacen parte del festival de cortometrajes sobre sana convivencia, ellos vienen del colegio Madrid Campestre, está con nosotros Andrés, que es el coordinador Andrés Agudelo, bienvenido al programa, muy bien, muchas gracias, nos acompaña también por acá Carlos Andrés Paneoga, que es el profe, ¿cuchilla también o no? Más o menos, sí. Más o menos, vamos a preguntarle a Sara, que es precisamente la estudiante de edad 12, Sara, aquí nadie, no, está bien, solamente nosotros, ¿cuchilla el profe o no? Exigente, sí. O sea, ¿cuchilla? Sí. Bueno, empecemos hablando del festival, ¿cómo así que el colegio dice, vamos a hacer un festival de cortometrajes? ¿Y quiénes participan? Súper, Alejo, bueno, no, te cuento que, como dijiste, desde el inicio, Colegio Madrid Campestre, realmente pues como que tenemos diferentes actividades, entre ellas, este es realmente nuestro primer festival. Este es el primero primero. Así es, así es, pero lo más importante es, ¿por qué realizamos este cortometraje, este festival? Es promover realmente lo que tú dices desde el principio, la sana convivencia, el no bullying, y que los chicos puedan entender realmente el objetivo de este primer festival. Es más, te cuento y te voy adelantando un poquitico, cámaras, luces, cámara y respeto, y es muy importante que los chicos puedan entender que ese es el objetivo directo de nuestro primer festival este año. Carlos, ¿cómo funciona el festival? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Cuántos cortometrajes esperan tener? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de teatro y artes escénicas que es muy fuerte en el colegio, es uno de los proyectos líderes, y cada año tenemos varias puestas en escena, desde lo teatral, yo llevo 14 años en el colegio, entonces hemos hecho más de 20 puestas en escena, obras teatrales, este año queríamos hacer algo innovador, algo distinto, porque los papás siempre quieren ver a sus hijos en escena, en las obras, y es muy complicado porque hemos llegado a tener hasta 250 actores y actrices en escena, incluyendo papás, estudiantes, directivos, eso, todos participamos en las obras en el colegio, y este año queríamos hacer algo como innovador, entonces decíamos que rico hacerlo desde el formato de los cortometrajes para hacer algo diferente, de gran impacto, y nos metimos en ese cuento, tenemos, es un colegio muy personalizado, tenemos un grado, un grupo por cada grado, entonces cada grupo va a hacer un cortometraje, desde primero hasta once, y queremos hacer la presentación... ¿Primero en primaria? Sí. ¿En serio? ¿Ellos también van a hacer cortometrajes? Claro, sí, ellos son felices actuando, esos son los mejores actores, esos son naturales, y hay que verlos en escena, en una obra de teatro, pero ya verse en la pantalla, porque la idea es, queremos que se vean en una pantalla de cine, no en un video, no en un auditorio, queremos estar en un cine y hacer como una gala, en la que tenemos, vamos a tener alfombra roja, premiación, mejor director, mejor edición, porque todos participan, todos se hacen parte activa de la construcción de estos cortometrajes, yo estoy pues como acompañando todo ese proceso, les cuento, por ejemplo, los guiones son creados por los chicos, en conjunto, nos sentamos en las clases de expresión corporal que tenemos en el colegio, y hemos ido construyendo estas ideas, han salido unas ideas hermosas, los niños son los más creativos, y vamos a tener un distintivo, es que, por ejemplo, vamos a hablar de sana convivencia de Bullen, pero en nuestros cortos no hay nadie que la víctima que al final se mata, me suicido, me hacen bullying, me suicido, y es una situación real, pero nosotros queremos darles herramientas a las personas que están en situación sufriendo bullying, de herramientas para que también lo afronten, y en los cortos, los chicos, siempre la propuesta es, no, nadie se nos va a matar en el... Pero mirá, súper buenos actores. Sí, sí, ahí estamos viendo algunas imágenes, esto, por ejemplo, es dentro del colegio. Están discutiendo. Están haciendo, claro, son escenas que pasan en el colegio, hay otros que son por fuera del colegio, en exteriores, y siempre la premisa es, listo, cómo se soluciona, cómo se resolvió el conflicto. Algunos son... Ahí lo están resolviendo. Sí, ahí todavía está. Venga, escuchemos un momentico a ver qué dice ahí. Toda esta plazoneta es de nosotros. Ay, pelea, pelea. Ay, ay, cójalo. Bueno, obviamente todo eso hace parte de demostrar un poco de cómo es el... Distintas situaciones de acoso, pero no solamente desde el punto de vista de la víctima, también hay unos desde el punto de vista del acosador, cuáles son las motivaciones y también un movimiento de autorreflexión que permita a las personas que hacen, que generan acoso, identificarse y reflexionar acerca del impacto que pueden tener en la vida de otros. Claro, claro. Entonces, ha sido una propuesta muy bonita. Estamos en este momento ya entrando en la fase de producción. Estábamos toda esta parte de crearlos. No tenemos unos libretos. Es muy orgánico. Los chicos en los ensayos van sacando sus ideas, van haciendo estos ensayos, van aportando, y han salido cosas súper interesantes, muy bonitas, que nosotros el 14 de junio están invitadísimos para que nos acompañen y puedan disfrutar del resultado. Queremos que no se quede solo en el colegio, queremos llevarlo a la Secretaría de Educación, a otros colegios, llevar a foros, contarles, mira, estamos haciendo esto, se puede hacer una... haber una sana convivencia, la salida para el bullying no es solamente lastimarse, herirse, cómo afectamos la vida de otras personas también desde lo positivo, cómo podemos cambiar y revertir estas situaciones. Carlos, muy interesante, qué proyecto tan lindo está implementando el colegio, pero Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contanos en el grado 11, ¿cómo van con el cortometraje? ¿Qué planearon? ¿Qué están grabando? Bueno, nosotros estamos iniciando con las ideas, estamos socializando mucho el tema que vamos a tratar, y pronto iniciaremos con las grabaciones, vamos a hacer un proceso de casting y de elección de quienes van a actuar de las víctimas, de los victimarios, extras y ese tipo de cosas. Sara, pero hay una presión ahí con el grado 11, ¿no? Porque obviamente del grado 11 siempre van a esperar los resultados más guau y están compitiendo precisamente con los chiquilines, que son obviamente los que se llevan con el cariño y una cantidad de cosas. Pero venga, nos quedamos con ustedes un momentico, vamos a hacer un corte muy, muy pequeño y ya regresamos para que nos cuenten más sobre el festival. Ya venimos. ¡Gracias!